Este es Daniel, 7 años, de Illescas, campeón nacional de cálculo 2013. Aunque parezca increíble, esto es solo un juego para él, ya que disfruta con las matemáticas igual que otros niños, lo hacen con el balón. Porque son fáciles y aprenden mucho en clase. Ese espíritu lúdico es precisamente el que recalcaba su madre. Yo lo que quiero es que el niño se lo pase bien y aprendiendo mucho mejor. A mí me da igual que gane o que pierda. Lo importante que yo quiero que él sepa es que tiene que participar y pasárselo súper bien. Y creo que lo estoy consiguiendo. Porque Daniel aprendió a sumar y a restar antes de comenzar el colegio. De hecho, siempre cuando estábamos en casa, siempre nos decía, mamá, dime sumas y dime restas. De hecho, aprendió antes que en el colegio. Siempre le ha gustado muchísimo, por lo tanto, esto le encanta. Pero una mente privilegiada también necesita de esfuerzo y constancia. Especialmente Daniel es un niño que ha destacado desde el principio y que destaca sobre todo que a él le encanta la actividad. Y al gustarle ha sido muy constante. Y claro, ese esfuerzo se ha notado al final, en el campeonato. Ha sido como una recompensa. Es decir, es un niño que tiene cualidades, pero también es fundamental el esfuerzo que él ha desempeñado a lo largo del curso. Su constancia. La prueba que le proclamó campeón de España de cálculo se celebró en Madrid este mismo mes. Y en ella tuvo que realizar 70 operaciones aritméticas en 5 minutos sin usar calculadora, lápiz o papel.